La verdad que me siento muy contento de poder representar una vez más a mi país. Este ha sido un largo esfuerzo, un largo proceso, de mucho esfuerzo, mucho sudor, muchas horas de entrenamiento, pero creo que esto todo termina dando sus frutos, todo termina siendo mucho más lindo cuando uno va y consigue la medalla. Vamos a tratar de dejar a Argentina en lo más alto del podio, vamos a tratar de ir en busca de esa tan ansia de la medalla. Quería agradecer a Misabana y Matías por todo su apoyo hacia nosotros, por hacernos mejorar cada día, no solo como taekwondo, sino también como persona. ¿A dónde va a ser y cuándo están viajando? Estamos viajando el lunes, vamos a llegar a Ocala el día 18, el pesaje va a ser el día 20 y el 21 ya arranca la competencia. Vamos a tratar de dejar a Argentina en lo más alto en lucha, en TUL, y si se puede en TUL y en lucha por equipo. ¿Sos el único cintiaño que va a estar? Sí, y esa es una motivación extra para mí. Siento también una cierta presión, pero también es algo muy lindo poder representar a mi provincia y también a mi país. Me decías recién que hace mucho tiempo que haces este deporte. Ya es un... Hace 11 años que he acercado esta hermosa arte marcial y lo que uno siente en cada entrenamiento, en cada combate, en cada competencia, es algo único, es algo que solo nosotros sabemos y que lo disfrutamos cada día. Bueno, ¿cómo es el trabajo que vienes realizando con Marco? Sí, el trabajo este comenzó hace varios años atrás, como dice él, hace más de 10 años de práctica continua que tiene, él caracterizándose propio por su personalidad y su ímpetu, de ese espíritu indomable, de tecundista, de seguir y seguir. Hoy se encuentra afrontando dentro de muy pocos días el Panamericano, que se hace en Estados Unidos en Ocala, del 19 al 23 de junio. Y bueno, tiene todas las capacidades y todas las posibilidades de traer una medalla. Y como bien lo decía él, quizás, y estoy muy seguro, que se va a lograr. Bien. Bueno, que aquí se están realizando, salen muy buenos deportistas, ¿no? De aquí, de... Sí, nosotros, Santiago, la escuela, la educación de Santiago de Taekwondo, la escuela Oroquán, siempre se ha caracterizado por ser una cuna de campeones, en el que los chicos, como en el caso aquí de Gustavo Unimarco, comenzaron de muy pequeño, empiezan desde los 4, 5, 6 años. Y bueno, de a poco se van insertando en el ámbito deportivo. Recordemos que el taekwondo es un arte marcial, en el que, más que nada, se va... Es un estilo de vida en el que uno... La parte deportiva es una faceta, que es una faceta hermosa, y que, bueno, los que tienen la posibilidad, como en el caso de Marco, de formar parte y de realizarla, hace la formación de cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!